Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Cosas de la Vida. Y bueno, vamos a empezar esta tarde con una tragedia. Recordando una tragedia que apenas ocurrió hace unos días, el lunes para ser exacto, y que le arrebató la vida a un niño de apenas cinco años. Se convirtió, además de una tragedia, en una guerra entre padres, que además ya estaban separados y con órdenes de restricción para verse el uno al otro. El niño cayó en una coladera mientras el padre trabajaba en un crucero de tragafuegos y lamentable, perdió la vida. Bueno, comenzamos. Yo me imaginaba una coladera chiquita, que no lo podían sacar, que estaba atorado. Pero pues nunca me imaginé que iba y venía y que era un drenaje muy profundo. Yo pensé que no le hubiera pasado nada. Pensé que nada más lo iban a sacar o iba a estar lastimadito su cuerpecito ya cuando nos dijeron que se ahogó. Imagínense lo que sentí. Estaba yo conviviendo con él. Era algo así como que no, no lo creía y hasta la fecha no lo creo. Siento que es una pesadilla, que no acabo de soñar. Y que el niño todavía sigue, a lo mejor, un pensamiento. Mi corazón todavía sigue el niño. Bueno, primero que nada quiero que nuevamente mi equipo de producción me haga favor de poner el bite donde ayer el padre del niño se comprometió a venir al programa, a dar la cara y a contar la historia. Y bueno, primero se disculpó. Yo le dije que para nada tendría por qué disculparse, puesto que se entendía perfectamente que apenas el día de ayer sepultaron al pequeñito, a Jaimito, ¿cierto? Pero hoy, pues simplemente se negó a venir. Entonces, no cumplió con su palabra. Se los comento público, porque yo entiendo que el hombre esté dolido y entiendo que no haya venido inclusive. Lo que no entiendo es cómo se compromete a una cosa así. Y además, mi deber como periodista y como conductora de este espacio es darle a ustedes cuentas claras. Entonces, ayer les dije que estaría, ustedes vieron el bite, hoy no viene y es por eso que les tengo que dar una explicación. ¿Tenemos listos ya el bite? Bueno, en un momento más se los vamos a poner. Mientras tanto, está aquí la abuela de Jaimito, que es Alma Judit, y el tío de Jaimito, que es Silverio. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Pues la verdad no entiendo las razones por qué mi etiérno no quiso venir. La verdad, yo no lo culpo a él. Él estaba trabajando, como se lo dije, pues mi etiérno no estaba haciendo nada malo. Simplemente que mi nieto a veces jugaba con las bolsas y me comentaban que la coladera estaba tapada con una bolsa negra. Yo me imagino que el niño quiso jugar y se cayó porque la coladera no estaba abajo. El niño nunca se bajaba a trabajar con su papá. Siempre lo tenía arriba. La voy a interrumpir un poquito. Ya tenemos el bite. Vamos a ponerlo, por favor. Buenas tardes. Más que nada les agradezco la invitación al programa, porque realmente ahorita yo no me siento bien a través de ver interrumpir. Se debe haber sepultado a mi hijo, ¿no? Entonces, de una manera u otra, si quieren que se pueda participar mañana, pues adelante. Y yo darles la gracia por la invitación. Bueno, tengo como unas dos horas de ver sepultado a mi hijo. Dos horas y pues realmente yo no me siento mal, me siento un poco, o sea, está más que nada molesto, ¿no? A través del programa que yo tengo, ¿no? Entonces, puede ser que yo no puedo participar de esa prueba, pero si quieren, pues mañana más que nada. O sea, ya estaremos. Yo se los agradezco. Gracias. Bueno, ignoro cuáles hayan sido los motivos por los que el señor definitivamente no quiso venir. Sin embargo, bueno, ahí está. Era mi obligación comentárselos. Mi equipo de producción estuvo desde muy temprano hasta hace apenas unos momentos y jamás apareció. Bueno, estábamos en que Jaimito jugaba con las bolsas de basura. Sin embargo, doña Alma Judit, yo entiendo el dolor que tienen ustedes ahora. De veras que lo entiendo y además lo acompaño. Pero yo como madre y como ciudadana tengo que comentarle lo que yo pienso que también sucedió. Fue una imprudencia de parte de su yerno, que era el responsable de cuidar a Jaimito según sé, al llevarlo a trabajar a las calles. ¿Por qué, señora? Porque un pequeñito de cinco años o un pequeño de la edad que sea no tiene por qué andar deambulando por las calles mientras el papá está trabajando. Cualquier cosa puede suceder si dejamos a un niño suelto. Pudiera pasar una pelota, el niño pasara atrás de la pelota. Lo pudieron haber atropellado. Se lo pudieron haber robado. ¿Qué fue lo primero que pensó inclusive su yerno cuando el niño desapareció de pronto? En fin, son muchas las cosas que pueden pasarle a un pequeño en la calle al amparo de nadie. Si el señor estaba trabajando, ¿para qué lo llevaba con él? Es lo que yo no entiendo. Además, sé que ocasionalmente se lo llevaba. ¿Por qué no tenía con quién dejarlo, doña Alma? Este, pues prácticamente se había molestado con su mamá porque a veces se lo llevaba. Cuando yo lo tuve el año pasado... ¿Con su mamá de quién habla? ¿De Guadalupe? No, yo soy su mamá de Guadalupe, con su mamá de él. Ah, la mamá de él. Exactamente. Se había molestado en mi casa a pesar de los problemas que él tenía. En mi casa vivía, o sea, pues le pensamos un pedacito para que yo rento. Obvio que el niño estaba ahí, lo íbamos a meter a la escuela al otro día. Yo tengo en cuidado su otro hijo, el otro chiquitito. ¿De tres años? De tres años, sí. ¿Qué fue el que se quedó con su hija, con Guadalupe? Este, no, o sí, está cuidado. Sí, ¿no? A ver, la historia, según tengo entendido, es, ellos eran pareja. Eran pareja. Tuvieron dos hijos. Sí, dos hijos. Jaimito, que en paz descanse, y el otro chiquito que vive con su hija. ¿Cierto? No, el niño yo lo tengo a mi cuidado. Ah, no lo tiene la mamá. Ahorita no. ¿Por qué? Por las adicciones. Exactamente. Porque sé que los dos son adictos, ¿verdad? Sí, pero ella tiene un programa de recuperación, ella ahorita está en su grupo todavía, ella tiene un año de rehabilitación, ella no se ha apartado del grupo. Y mientras usted se hace cargo del pequeño. Exactamente, mientras yo trabajo, mi nuera lo cuida. Ajá, ahora, vamos por partes. La historia, desde un principio. Ellos eran una pareja, se separan, ¿por qué, Silberio? ¿Tú sabes? Bueno, yo desconozco la situación, por qué se lograron la separar, pero empezaron los problemas. ¿Usted sabe, señora, fue violencia intrafamiliar? Pues, algunas ocasiones tuvimos... Yo, pues ya no quiero dañar más a mi hermano de lo que está ahí. No, 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 pero no se trata de dañar a nadie, simplemente de entender... Le voy a explicar por qué queremos entender la separación de los niños, sobre todo. Porque sé que Jaime se quedó con Jaimito, y Guadalupe, o usted, se quedó con el más pequeñito. ¿Por qué llegaron a este acuerdo? Y además, ¿por qué tenían una orden? Tienen, no tenían. Tienen una orden de restricción, que por cierto, su hija no vino precisamente por esa orden de restricción, porque supuestamente en el foro iba a estar Jaime. Entonces, donde está Jaime, no puede estar Guadalupe. Y donde está Guadalupe, no puede estar Jaime, porque hay una orden de restricción. Esto es legal. En un momento más, nos vamos a enlazar con Guadalupe, por supuesto, a quien le agradecemos que acepte esta entrevista. ¿Por qué, señora? ¿Por qué se separaron y por qué se llevó cada quien a un niño? Por lo mismo, porque ellos ya no podían estar juntos. Era una situación muy desagradable para ellos dos, tanto para los niños. Entonces, llegaron a un acuerdo. El niño más grandecito seguía mucho a su papá. Y él quedó en un acuerdo, junto con su madre. Yo también se lo dije. Yo le voy a entregar cuentas de mi hija y de mi nietocito, y usted me va a entregar cuentas de su hijo y del niño. Entonces, quedamos en un acuerdo, porque era imposible que ellos dos estuvieran. No podían estar cinco minutos sin estar discutiendo. No, y me parece muy inteligente, y lo hemos visto aquí mucho. Cuando las cosas ya no funcionan y hay niños de por medio, aunque no haya niños, pero cuando hay niños de por medio más, uno tiene que tomar el sano camino de la separación y todo en armonía. Ahora, tengo entendido que Guadalupe la última vez que vio al pequeñito fue una semana antes del accidente, ¿cierto? Sí. Y se lo quiso llevar. Sí, lo quiso llevar, y él nunca le ha dejado que ella tuviera al niño. ¿Por qué? Pues, por los mismos problemas, la misma situación, porque él decía que doraba mucho a su niño, que el niño lo seguía mucho a él. Entonces, como ella comentó muchas veces, fue una situación muy difícil. ¿Él tenía miedo de que se lo quitaran? Yo creo que sí. Más que nada, yo creo que tenía miedo a estar solo, yo creo, no sé. ¿Jaipito se quería ir con su mamá? A veces y a veces él quería ver, pero seguía mucho. ¿Quería ver a su papá? Se quería mucho a su papá, él lo seguía mucho. Demasiado, incluso su misma familia lo tuvo al niño, pero el niño se salía a buscar. Era algo que, pues, era un amor que el niño tenía por él, y el niño seguía mucho a él. Yo a veces, pues, no sé en qué momento ese día me dijo que lo fuéramos a hacer. Yo tuve que irme a otro lado y tenía yo, ya no supe, yo quería ir con él a escribir al niño. Él me dijo que lo iba a llevar a la escuela, pero cuando yo le pregunté, pues, si tú me dijiste que lo ibas a llevar a la escuela, porque el niño estaba en el kinder, y este, no sé por qué motivos está ahí teniendo discusión con su mamá, lo desconozco. Entonces, él... ¿No le ha dicho por qué no llevó al niño a inscribir a la escuela? A mí me dijo que porque no tuvo clases. ¿No tuvo clases el lunes? Ajá, eso fue lo que él me dijo a mí. El lunes sí hubo clases, ¿no, señores? Sí. Fue 19. Sí hubo clases, por supuesto. Pues, él nos... Él no... Pero así me dijo, Diego. Él le preguntó también y, pues, no sé, en realidad, ¿qué pasó? Yo cuando me enteré, eran como a las siete y media. Era una situación desesperante. Yo quería saber de mi nieto porque mi nieto estaba viviendo con nosotros. A pesar de todas las diferencias, yo me entendía a ambos partes separadas para no haber conflicto. Yo veía al papá de mi nieto simplemente porque, pues, era mi nieto el que yo tenía que ver. Yo sé que usted ha actuado como yo creo que tiene que actuar una abuela. Ha sido intermediaria para que los dos niños estén bien y para poder estar con su hija también y con los dos. O sea, usted ha sido una buena abuela, eso no es cuestionable. Ahora, tengo entendido que el señor, don Jaime, le dijo a Oscar, nuestro investigador, que el niño no iba a la escuela y que por eso se lo llevaba a trabajar. Agárrate el micrófono, Oscarín, por favor, y confírmame si esto es verdad. Sí, Rocío, el niño... el señor me dijo, el niño no va a la escuela, por eso me lo tengo que llevar, no hay quien me lo cuide. A veces los vecinos me ayudan a cuidarlo, pero no siempre. Eso quiere decir entonces que nunca lo inscribió en la escuela, como te dijo a ti, Silberio, o sea, eso es una mentira, ¿no? ¿Por qué no lo inscribió en la escuela? ¿Qué mejor lugar para dejarlo mientras él puede trabajar y además el niño ya estaba en edad de tener que aprender algunas cosas? El año pasado yo lo tenía, yo lo metí a la escuela, incluso su familia me acusó de que yo falsifique su acta de nacimiento, no es cierto. Yo pagué la búsqueda, yo pagué su acta, incluso pagamos los escolares. Yo me gano la vida escasamente igual que él, pero yo no meto a ninguno de mis nietos, al contrario. ¿Es tragafuegos usted también? Sí, y yo veo cómo le hago, el niño yo lo tengo más chiquitito desde los cinco meses, yo lo mantengo, mi nuera lo cuida. Entonces yo no veo de dónde estaco, yo le sacaba para todo y para el grandecito. Que un día decidió debárselo con su mamá, hasta lo sacó de la escuela y después dijo que su mamá no lo había metido. Yo muchas veces le dije, Jaime, no, que tu mamá lo iba a meter a la escuela, yo ya lo tenía. Ella aclara que lo había metido a la escuela, no sé, en realidad yo tengo papeles. Bueno, ahí está Oscar. Sí. Él decía que la señora lo había abandonado con el niño, él nunca nos dijo que quedó en un acuerdo. Él nos dijo que ella se llevó al niño más pequeño y él se quedó al grande, pero que lo había abandonado. ¿Cosa que fue así o no fue así? No, fue así. Era demasiada violencia, hay papeles de por medio, que cosa que yo no miento. No es bueno que usted tenga todo. Exactamente, pues a donde fuimos a parar, creo que usted lo bien lo conoce, que es el CAVI, que es violencia entre familiar. Hasta los grados que mi hija le tenía miedo y no quería ir. Entonces, yo realmente le dije, mira hija, si no pones un alto hasta aquí, está bien. Ella no era adicta, ella todo el tiempo, pues no fueron adictos. Desgraciadamente yo no les pude dar estudio, pero nunca los creí en adicción. ¿Y en qué momento se volvieron adictos? En los problemas que tuvo con él, en el momento de la separación, porque ella no aceptaba que tuviera problemas con su pareja, con el papá de sus hijos. No quería a lo mejor terminar su matrimonio. Doña Alma Judín, ¿en qué momento usted se entera de esta tragedia? Mira, en el momento en que yo estaba en otro lado, mi nuera me habla por teléfono, yo me comunico con ella y me dice, es que Jaime, este, estaba trabajando, el niño iba caminando y de repente ya no lo vio. Dice que él pensaba que se lo habían robado, empezó a gritar y le empezó a hablar a un otro patrullero que iba pasando. Entonces yo le dije, pues, no, ¿cómo que lo iba a llevar a la escuela? ¿Cómo que lo tiene él? Y yo, o sea, en ese momento estaba yo muy perturbada. Como pude, fuimos con los padrinos de la ANETZO y fuimos en un taxi a ver. Nos sugieron las ambulancias vuelta y vuelta porque no nos decían nada, que no habían encontrado el cuerpo, que no sé qué. ¿Cuánto tiempo pasó entre que usted recibió la noticia y que esto ocurría, que fueron a ver las ambulancias y demás? Yo llegué ahí como a las ocho, ocho y media o nueve, no me acuerdo. ¿A qué hora se perdió el niño? El niño se perdió desde las seis de la tarde. Y me comentan que cuando ya recibimos, creo que eran como a las diez, diez y media, cuando nos dijeron que el niño había fallecido. De hecho, cuando nos dicen que el niño lo estaban rescatando, nosotros no nos enteramos, nunca vimos el cuerpecito. Nos lo dieron hasta el otro día y nos comentan que ya fueron a tapar la coladera. Luego, luego que sacaron el cuerpo del niño. Yo no sé, las autoridades no sé. Salud, déjame hacer una pausa comercial y seguimos platicando después del corte. La coladera efectivamente ya fue tapada. Ahora, hay que aclarar que las autoridades hicieron un buen trabajo porque la búsqueda se hizo y se peinó la zona. Y gracias al equipo de bomberos y gracias a todo el cuerpo civil que se unió para buscar entre una coladera y otra, avanzaron aproximadamente 350 metros hasta encontrar el cuerpo del pequeño. Ahora, no se trata solamente de culpar a las autoridades. Alguien se robó esa coladera como se roban muchas. Y desafortunadamente, bueno, cayó ahí Jaimito. Después de la pausa comercial, regreso. Vamos a seguir el tema y hablar con Guadalupe, que es la madre de Jaimito. Y está, bueno, en recuperación como ya lo comentamos. Regreso rapidísimo, no se vaya, por favor. ¡Cápten! Conócelos un poco más. Ella es Yasmín de Veracruz. Ha sido sentenciada en dos ocasiones y los críticos esperan mucho más de ella en el escenario. Tiene solo 15 años y cantará Ángel de Belinda. Vota por ella al 33555. Conócela, ella es Yasmín. Él es Eduardo. Ha sido sentenciado solo una ocasión en la academia. Los críticos lo consideran carismático y con una gran voz. Eduardo tiene tan solo 23 años y representa a Puebla. Canta este domingo el tema Por Mujeres Como Tú de Pepe Aguilar. Vota por él al 33555. Conócelo, él es Eduardo. La coladera estaba tapada con una bolsa negra. Yo me imagino que el niño quiso jugar y se cayó porque la coladera no estaba abajo. El niño nunca se bajaba a trabajar con su papá. Siempre lo tenía arriba. Mi nuera me habla por teléfono. Yo me comunico con ella y me dice que Jaime estaba trabajando. El niño iba caminando y de repente ya no lo vió. Dice que él pensaba que se lo habían robado. Empezó a gritar y le empezó a hablar a un otro padre. Siete de la noche con 36 minutos. Bueno, vamos a enlazarnos antes de continuar platicando con Alma Judit y Silverio. Vamos con Guadalupe. Ella está en su casa. Le agradecemos, Guadalupe, que aceptes hablar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Por muy lastimada, señorita. La verdad no ha visto lo que le pasó a ti. Guadalupe, estábamos yo platicando con tu mamá en la pausa comercial acerca de quién tenía la custodia del pequeñito. Y me decía tu mami que ahorita no la tiene nadie. Es importante buscar esa custodia lo antes posible. Supongo que tú no tendrás ninguna objeción, ningún impedimento para que tu madre se haga cargo de ese niño legalmente. ¿Estás de acuerdo? Que mi hijo tenga protección. Tenemos un problema de audio. Vamos a componerlo rapidísimo. Y en un momento más nos vamos a regresar contigo, Guadalupe, porque lo que queremos ofrecerte también es ayuda legal. Sabemos que no tienen ustedes los recursos para poder contactar con un abogado. Ya he preguntado a Lupita, ya le cuestioné acerca de la posibilidad y me dice que sí se puede. Entonces, en un momentito más voy a enlazarme nuevamente contigo. Dame chance de arreglar los problemas de audio que tengo. Mientras tanto, pues hablábamos de eso y... Sí me comentan que la coladera estaban trabajando y no la taparon. A ver, hay un misterio con la coladera. Yo vi unas fotografías donde decían, el reporte decía que la coladera ya había sido tapada. Y era una coladera de metal. Ustedes me dicen que no era una coladera de metal. No, era una coladera de metal, era una coladera de concreto. Originalmente era una coladera de concreto. Le rellenaron de cemento alrededor porque incluso no puede ser de metal porque es un respiradero. Esa es una profundidad de 10 metros abajo, donde el agua va y viene. Entonces, ahí tiene que tener ese elemento. De por sí una coladera chiquita es un peligro. Pero imagínese un respiradero porque va directo al canal. Claro. Ahora, entonces, ¿esa coladera estaba abierta? Sí, estaba abierta. ¿Siempre estaba abierta? Me comentó un vecino cuando íbamos subiendo por suerte del niño. Dice, no, es que yo trabajo ahí y vi que estaban trabajando los del agua y dejaron la coladera destapada. Dice, estaban trabajando ahí. Bien. Ahora, me están diciendo que ya tengo el enlace listo. Guadalupe, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Bueno, gracias por esperarnos. Guadalupe, comentábamos acerca de esta desgracia que ocurrió con tu hijo y también, bueno, que ni siquiera te dejaron velar al cuerpo en tu casa. ¿Por qué? No, yo no me explico por qué tuvieron esa decisión. Porque yo tenía el deseo de verlo en la casa porque yo lo desee y yo estuvimos de acuerdo con él y no sé por qué cambió de opinión. Pero tengo entendido que tampoco él fue quien lo decidió, que lo decidieron gente a su alrededor, no sé, ¿quién fue quien decidió de pronto sacar el cuerpo? Fíjense nada más que falta de respeto además hacia un ser, sacar el cuerpo que se estaba velando en la casa de la madre para llevarlo, según me dice tu hermano, ¿al comedor? ¿A un comedor comunitario? ¿A un comedor comunitario? ¿Ahí fue donde se veló el cuerpo de tu pequeñito? Sí. ¿Y de quién fue la decisión? Pues todos se pusieron en contra de él, en mí, en mi familia y incluso una cuñada de él me echó la culpa de que yo no pude ser madre y que no lo supercuidaba. Yo le rogué muchas veces que me regresara mi hijo para que no le pasara nada. Él se negó e incluso me amenazó que yo estaba demandada y yo le dije que no podía hacer eso porque yo soy su madre y yo tengo derecho, más derecho que yo soy su madre que él. Bueno, Lupe, el niño no estaba bajo tu cuidado, no tiene por qué haber reclamaciones en tu contra, puesto que tú no estabas al pendiente de ese pequeñito. El niño lo tenía él y perdón por lo que voy a decir, pero la obligación de él como padre era cuidar a su pequeño y no exponerlo de la manera en que lo expuso, trayéndolo en la calle cuando el pequeño debió haber estado en una escuela, según el día, la hora, etc. O aunque no fuera el día y la hora, la calle sin duda alguna no es el mejor lugar para dejar a un pequeñito solo, como si estuviera abandonado mientras el papá está trabajando en lo que tenga que trabajar, en este caso de tragafuegos. No te sientas culpable, por Dios, mujer, es lo último que te debe de pasar por la cabeza. Ahora, Guadalupe, él también hace fuertes declaraciones en tu contra diciendo, le dijo también a mi investigadora Óscar, que tú te presentaste en el velorio porque tenía solamente el interés de llevarte el dinero que se recolectó de parte de toda la gente que cooperó para el velorio y todo lo de tu hijo, ¿es cierto? Eso es mentira. Incluso yo estuve ahí toda la noche y yo lo único que quería es velar a mi hijo, que descansara en paz. Yo nunca, fue mi intención, ir a donde estaba mi hijo y recibir dinero. Yo no quiero dinero, yo lo único que quiero es que esto se acabe y que esté en paz mi hijo, porque se me hace que es una falta de respeto que siendo el padre, que supuestamente lo quería y que ande diciendo eso, porque supuestamente él me iba a demostrar todo, que incluso que él iba a dar todo y que iba a salir adelante y no pensé que esto sucediera las cosas, porque él me había prometido una cosa y no sé por qué se descuidó del niño. Guadalupe, tengo una duda, ¿ustedes por qué tienen ambos orden de restricción? ¿Por qué ustedes no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo? ¿Eso es legal? Incluso yo con él, cuando yo lo demandé, porque él me golpeó, incluso drogado, delante de mis hijos. Oye, Guadalupe, ¿él se sigue drogando? Afortunadamente sí. Desafortunadamente sí, mi vida. Afortunadamente sería que haya salido de las drogas. Guadalupe, se me ocurre, no sé, ¿pudiera ser que ese día del accidente, de la tragedia, él pudiera haber estado bajo el influjo de las drogas? Yo la verdad no sé. Yo lo único que quiero es que se haga justicia. Y no sé por qué habla mal de mí, siendo que yo soy su madre de su hijo. Y a pesar de todos los problemas, que Dios los bendiga. Y Dios sabe que yo estoy diciendo la verdad. Bueno, Guadalupe, pues yo lo único que te quiero decir por último es agradecerte que hayas aceptado hablar con nosotros, decirte que cuentas con nuestra ayuda para la cuestión legal y ver lo de la custodia de tu hijo, que se le otorga a tu madre. Mientras tú te rehabilitas, sé que también estás en tratamiento. Aprovecho para extenderte nuestra ayuda también a ti, si es que la necesitas. Puedes salir de ese pozo que aparentemente no tiene fondo para ti, que son las drogas. Lo puedes hacer si tienes la voluntad. Y yo creo que motivo más que suficiente es tu pequeñito, ¿no? Incluso yo llevo un año y medio de sobriedad. Estoy aquí en el grupo del Barco de la Esperanza como madrina. Yo lo hice con la cuestión por mis hijos, para echarle ganas y recuperarlos. Pero Dios dispuso esto y debo de ser fuerte. Te acompaño en tus sentimientos, Guadalupe. Que Dios te dé el consuelo que necesitas y que te dé la fortaleza que también necesitas para poder sacar a tu otro pequeñito adelante y para poder salir pronto de todo eso que estás atravesando. ¿Me permite? Sí. Yo lo único que quiero que me ayude es que proteja a mi familia, proteja a mi hijo, para que ella no se me acerque. Yo no quiero saber nada de él. Tienes mi palabra, Guadalupe. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos y lo que sea posible para que esto suceda. ¿Sí? Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Yo, hablar con su licenciado, ¿y yo para qué quiero hablar con su licenciado, señor? El del problema es usted, no yo, señor. Nada más le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Jalmito no iba a la escuela? Ah, usted le dijo a Oscar, mi investigador, que el niño no iba a la escuela. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Usted le dijo a Oscar, mi investigador, que su hijo no iba a la escuela? Mire, vamos a hacer una cosa, mejor, mire, ¿por qué puedo hablar con mi licenciado? ¿Puedo hablar con mi licenciado? Yo no tengo nada que hablar con su licenciado, señor. Usted va a tener que enfrentar a la justicia porque usted cometió una irresponsabilidad al dejar al niño en la calle. Mire, permítame, una de las cosas, ella dejó el abandono al niño desde hace como cuatro años, ella nunca se hizo cargo del niño. Usted tampoco, señor. Permítame. El problema que tuvimos, por eso, el problema que tuvimos, ella, ella lo sabe por qué, que lo diga por qué, porque ella anduvo con muchas personas de aquí de mi barrio, anduvo metiendo con ellos, ¿sí? Tuvo relaciones con varias gentes de aquí de mi colonia. Yo no estoy hablando del problema que tenga usted con su esposa, señor, estoy hablando de la muerte de un inocente, del cual usted tenía la custodia o tenía usted la responsabilidad de cuidar, y perdóneme, señor, pero como ciudadana se lo digo, no como conductora de un programa de televisión, su responsabilidad es cuidar a un pequeño, no traerlo en las calles y mucho menos descuidarlo mientras usted está trabajando. Yo no estoy hablando de su esposa o su ex esposa o su ex pareja, yo estoy hablando del pequeñito, de su irresponsabilidad, señor. Si usted hubiera sido responsable, ese pequeño estaría vivo, así de simple y así de claro. No tengo nada más que hablar yo con usted. Es más, amiga, no me interesa hablar con usted. Señorita. Dígame. Mire, yo... Su nombre, por favor. Me llamo María del Carmen, mire. ¿Y usted quién es, señora? Yo soy su vecina, yo estuve también unos días a cargo del niño cuidándolo, que yo iba a trabajar. Ah, ¿usted es la del comedor? No, nosotros, le voy a decir una cosa, el comedor está aquí enfrente de la casa de Jaime. Ajá. Nosotros tuvimos que ir por el niño, por su cuerpecito del niño, porque la casa de ella está en un cerro. No, no se casa de quién sea, porque creo que ni ella vive allí. ¿La casa de quién? No, es un cerro. ¿Perdón? ¿La casa de quién? No sé de quién es, de su cuñada o de quién haya sido. Yo rento ahí arriba de la Gabriela. Es la casa de la abuela. Ah, bueno. El niño estaba siendo velado en la casa de la abuela, que a la vez es la casa donde vive la madre de ese niño, que yo creo que usted, señora, con todo respeto, pero no debieron haber sacado el cuerpo de la casa de la mamá, de la abuela, del pequeño, ¿no? Si usted cree que en un cuarto de tres por tres, a donde tenían el niño, íbamos a estar todas las personas que queríamos acompañar... A ver, señora, 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 aunque sea ustedes en la banqueta y el niño adentro de la casa, pero el niño, creo yo, con todo respeto, debió haber sido velado en la casa o en el cuarto uno por uno o medio metro por medio metro de su madre. Creo yo que al menos eso debieron ustedes haber respetado. Es una opinión bien personal, ¿eh? ¿Perdón? ¿Otra vez estoy teniendo problemas con el audio o están en el teléfono y a lo mejor les está fallando el teléfono? Señora, no se mueva, por favor, de donde está, para que no se pierda la comunicación, si me hace favor, porque no la escucho bien. Sí, aquí estoy, aquí estoy en el mismo lugar. ¿Qué me decía? Mire, nos lo tuvimos que traer porque aquí era grande el espacio. Aquí teníamos un lugar a donde todas las personas queríamos estar con el niño. Teníamos derecho, ¿por qué? Porque no teníamos los medios para llegar para allá. Señora, no tienen más derecho que la madre del pequeño, perdóneme que se lo diga. Porque sí, porque yo fui una de las que me hice cargo del niño y yo creo que yo también tenía un poco de derecho de estar en esos momentos con el niño. Sí, aunque usted haya sido la vecina ejemplar de la cuadra, legalmente, señora, a usted no le corresponde andar en la rebatita de un cuerpo. Ahora voy a decir una cosa, legalmente, ella como madre era la obligada a hacerse cargo del niño, no nosotros, señorita. Señora, 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 a ver, señora, creo que ustedes se están metiendo más donde no los meten. Esa decisión de que cada niño se quedara con cada padre fue una decisión de los papás. No tienen ustedes como vecinos, ni como sociedad, ni como comunidad, estarse metiendo en ese tipo de decisiones que creo yo, además de delicadas, son muy personales. ¿Cómo es posible que no le permitieran a la madre estar presente en el velorio de su hijo, por Dios santo? ¿Y los cuentos entre ellos fueron así? Nunca se les dejó el estar con su hijo, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? Yo lo único que yo le permitiera era el respeto que le dieran al cuerpo del niño, siquiera, ya ahora que el niño había fallecido, el respeto debido, que le diera al niño que él por lo menos estuviera bien. Señora, ningún hijo está bien lejos de su madre, señora. Esto dígaselo a ella, eso dígaselo a la madre. ¿Y por qué se lo voy a decir a ella si ustedes fueron las que fueron por el cuerpo? El cuerpo pequeño y lo dejen de traer en los camiones. Señora, creo que no me está escuchando. Mira, mire, mire. Ustedes, ustedes fueron por ese cuerpo a la casa de la mamá. Ustedes fueron. Yo le voy a decir una cosa. Que no, que no, que no. Una cosa. El derecho, el derecho nunca se le quiso. De hecho, ella solita se lo negó. ¿Saben? Yo soy su mamá, yo le robé muchas veces que el niño estuviera conmigo y él no quiso. El niño... Es su orgullo, su orgullo, no lo dejó. A ver, aquí nos podríamos pasar toda la tarde alegando de algo que no tiene ya compostura, porque además ya lo hicieron. Para mí, para mí, Ciudadana, fue una arbitrariedad, una falta de respeto enorme hacia el cuerpo de un pequeño que ya no tiene vida, por supuesto. Y además... Que digan la verdad. Estamos diciendo la verdad, señora. No quiere venir al foro mañana. No, 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 no es verdad. ¿Quiere venir al foro? ¿Por qué no viene al foro? Jaime, para que vea cuánta violencia tuvo mi hija con él, para que vea que hasta Cavi fue a dar, porque eso no lo entiende. Sí. Ajá. ¿Cuánto le iba a dar por venir al programa? Yo le dije solo de ayuda. Ah, te pidió dinero para venir al programa. Le dije, no, señora, nosotros no damos dinero, nosotros no damos ayuda legal, médica y psicológica. Así es. Bueno, gracias, Oscar. En fin, este foro, que quede bien claro, es la casa de absolutamente todos ustedes. Entonces, todas las personas que puedan tener un problema, que quieran ayuda de cualquier tipo, este es el foro. Este es el nicho donde ustedes se pueden expresar, pero también donde pues nos tenemos que apoyar los unos a los otros. Y yo creo que lo primero que tenemos que tener es respeto, ¿no? Yo no sé qué opinen ustedes, me gustaría saber su opinión, acercamos micrófonos. ¿Realmente, este, qué creen ustedes, que se les faltó al respeto o no a la mamá al sacar el cuerpo del niño cuando lo estaban velando? Bueno, necesitamos, este, que se haya respetado el cuerpecito del niño, más que nada la madre. Ella es la única, la única que tenía el derecho de tener a su hijo, ya que se lo habían quitado un año y tantos. Imagínense, yo me quitan a uno de mis hijos y me muero, yo lucho por él hasta el final. Si está atendido máximo, ahí lo tengo hasta que me lo arrebatan. Si me lo arrebatan, me voy junto con él. Pero lo que faltó ahí fue respeto, respeto hacia la madre, hacia la familia, hacia él mismo, a él misma, porque no lo respetó, no respetó a esa pobre familia, al niño, de la manera que muy... Gracias, señora. Porque yo creo que, aunque sea que el cuarto de la señora donde vive sea de tres por uno, uno por uno, lo que sea, es su cuarto, es su casa, es el lugar donde el niño estaba siendo velado y punto. O sea, como la rebatinga y el morbo y en fin, ¿no? Bueno, vamos por la ayuda, entonces, vamos a consultar a Lupita, que es lo que tenemos que hacer. Lupita, por favor. Muy bien, Rocío, pues definitivamente esto es un homicidio culposo, en donde hay una responsabilidad compartida. Por supuesto que Guadalupe y Jaime tienen la responsabilidad en primer lugar, porque es obligación de los padres educar a los hijos. De alguna manera nosotros tenemos que prevenirlos de los peligros que hay en la calle. Si dentro de casa los hay, imagínense nada más en la calle, es peor todavía. Claro, por supuesto es una responsabilidad compartida, porque habría que ver quién dejó de esta padeza coladera. Por fortuna, bueno, sabemos que hay quienes se dedican a darle mantenimiento y sabemos también que hay delincuencia organizada que también se dedica a llevárselo ajeno. Entonces, qué bueno que las autoridades estén investigando, Rocío, para que se castigue a quien se tenga que castigar. Y soy de la idea que Guadalupe, por favor, ya se enfrente a la vida, lleva un año, curándose y sus hijos que, por favor, no es posible que ahora se escude de que estoy ahorita tratándome. Creo que es el momento oportuno. Las tragedias son para unirnos, para darnos valor, para enfrentarlas, ser fuertes y crecer. Tiene un hijo todavía por el que tiene que cuidar y tampoco se vale que la abuela materna ahora resulta que quiera la guardia y custodia. Por supuesto que si la solicita, se la va a otorgar, porque lleva cuatro años cuidando al menor, Rocío. Pero creo que legítimamente, legalmente, es responsabilidad de la señora Guadalupe hacerse cargo del menor. Y por supuesto que también hay que denunciar al señor Jaime, al progenitor, porque sí es responsable de haber descuidado al menor. Él tenía la guardia y custodia, de alguna manera pactada con la esposa, no es legalmente lo adecuado, Rocío. Para eso tenemos autoridades que son las que se encargan de vigilar con quién va a estar el menor y obligarnos. Nos aperciben que si no cuidamos a los hijos, no los quitan. Entonces, eso de que te lo dejo y yo me quedo con uno y tú con el otro, perdón, eso no está bien. Nada más vean las consecuencias. Sí hay que denunciar a este hombre. Hay que acusarlo también como responsable de este delito de homicidio. ¿Por qué? Porque si estaba drogado, Rocío, no es apto para tener al otro menor. Hay que cuidar al que queda y que se investigue con este delito y por supuesto toda la ayuda legal que se requiera. Muchas gracias. Livia. Querido, es uno de los principales estresores que puede recibir un ser humano, más aún cuando es pequeño, cuando es un hijo pequeño que muere, porque las personas, los padres y los abuelos pueden sentir un estado de desamparo total al perder un pequeño que muere en circunstancias tan terribles en que el cual son inocentes. Sin embargo, como bien decía Lupita, la vida sigue. Hay que enfrentar un proceso terapéutico para conocer de qué manera se puede elaborar el duelo, que es el proceso de cómo enfrentar la muerte de un ser querido de una manera adecuada, para que entonces con el tiempo la persona pueda reinstalarse en su vida y pueda entonces poner atención a sus familiares, a sus hijos. En este caso hay otro niño pequeño al cual la señora y la abuela es importante que pongan atención, ya que el estar buscando culpables no va a llevarlos a solucionar ni a regresar la vida de ese pequeño inocente. Una de las fases del duelo es poder tener, poder descargar, desaguar todo ese dolor, ese sufrimiento de una manera sana para liberarse y poder tener la estabilidad necesaria para poder educar al pequeño, a los otros hijos. En ese sentido, Rocío, invitamos a toda la familia a que reciba apoyo terapéutico con nosotros para que profesionales y especialistas podamos ayudarlos a enfrentar este duelo de una manera sana y poder dar atención al pequeño que continúa y seguir con su vida. Rocío. Sobre todo al pequeño, Olivia, porque me llama mucho la atención que en uno de los cortes comerciales, doña Alma Judit me comentó que el pequeñito de apenas tres años de edad vio a su hermano tendido y vio la foto del niño. Yo no creo que esa sea una imagen ni siquiera provechosa, nada positiva para un pequeñito y que lo único que alcanzaba a decir era Toñito, que se llamaba el niño Jaime Antonio en vida, ¿cierto? Entonces, esa imagen va a quedar ahí plasmada durante mucho tiempo y supongo que habrá que explicarle al niño el proceso de la muerte y que él lo entienda como algo natural para que no le afecte. Así es, Rocío, porque está recibiendo... Sí, Rocío, porque el niño está recibiendo un doble mensaje muy doloroso, por un lado la muerte de su hermanito, por otro lado la confusión de ver que sus padres se pelean y se echan la culpa. Y una manera de ayudar al pequeño y a todos los hijos, a todos los niños que sus hermanos mueren y que son pequeños también, es enseñarles que la vida es natural, que la vida, la muerte son naturales, así como las plantitas nacen, se reproducen y mueren, también los animales, también las personas. Gracias, Livia. Cuenta con nosotros entonces, gracias por haber venido y vamos a estar muy pendientes de ustedes, ¿sí? Sí. Por favor. Gracias, Silberto. Tengo un caso en el público que me tengo que ir para allá, hablando precisamente del riesgo que muchas veces corren los pequeñitos y de lo mucho que los padres pueden luchar por ellos, pues tenemos un caso público que a mí sinceramente me estremeció. En primer lugar te pregunto, Vinny, llegaste en una seña de ruedas, ¿por qué mi vida? Porque me puse, me puse mal. ¿Te pusiste mal? Sí. ¿Te pusiste, pero te sientes bien ahora? Un poco. Este, ¿qué pasa? Que me empecé a sentir mareada. ¿Te empezaste a sentir mareada, pero te sientes bien ahora o quieres que te llame el sangre de la nariz? ¿Son los nervios, es la presión que estás sintiendo? De alguna manera, sí. También el miedo. El miedo porque estás amenazada por tu expareja o tu pareja. Sí. Porque viniste a denunciar el abuso sexual hacia tus tres hijas. ¿Es cierto? Diez, seis y tres años. ¿Es así? Regreso después de la pausa comercial con esto, mientras tanto se calma un poco. Y hasta dónde puede una madre o un padre pelear por la integridad de sus pequeños, o hasta dónde un ser humano puede dañar también a un inocente. Cosas de la vida. Conócelos un poco más. Ella es Gianni Len. Ha sido sentenciada solo una ocasión. Es originaria de Cuba y representa a Oaxaca en México. Los críticos aprecian su gran talento para bailar y cantar. Tiene 25 años y cantará Como Olvidar, de la gran Olga Tañón. Vota por ella al 33 555. Ella es Gianni Len. Él es Gustavo. Tiene 30 años. Es originario de Chihuahua y vive en Chicago. Es luchón y talentoso. Él dejó Estados Unidos y su familia allá por el sueño de la academia y no podrá volver, pues no tiene papeles. Él cantará la canción Mi Credo, de Capaz de la Sierra. Él es Gustavo. Bueno, tenemos una denuncia de parte de una mamá que está angustiada y que viene a contarnos, a narrarnos cómo sus tres hijas de su anterior matrimonio fueron abusadas sexualmente por tu... Sí, ellas comentan que sí. ¿Cuántos años tienen tus hijas? Este, la mayor tiene 10 años, que sigue, tiene, tiene 6 años y la más chiquita tiene 3. Bueno, ellas pueden narrarle a un médico legista o a una autoridad para que se levante el acta lo que les hicieron. ¿Qué fue lo que les hicieron, según lo que te contaron? Bueno, la mayor me comenta que, que cuando, bueno, cuando yo estaba ya durmiendo, que esto empieza desde que, desde que él, este... Bueno, mi niña estaba durmiendo, entonces dice que entre sueños siente que alguien la agarra. Ahora sí que se levanta y, este, dice que él era el que estaba parado al lado de, de la litera. ¿Quién es serio? Este, mi, mi, bueno, mi expareja. Este, entonces... Que no es padre de esas tres niñas. No. Entonces, él, este, se supone que él estaba ahí parado. Entonces, de hecho, yo le comento, le digo, yo no era la que te estaba tapando. Dice, no, dice. De hecho, yo tenía mi, mi ropa, dice, arriba, dice, y mi pantalón, ya lo tenía medio bajado. Entonces, entonces me enderezo. Él era el que estaba ahí. Cuando yo le empiezo a preguntar qué hacía ahí, qué, por qué no se iba a dormir, dice, ay, yo nada más te estaba tapando. Entonces, cuando ella se revisa, pues nada más se volvió a acomodar la ropa. Y otra vez, este, bueno, se volvió a tapar. Dice, de alguna manera yo le creí esa vez, de que nada más me estaba tapando porque hacía frío. Dice, ya después de ahí, este, me empezó a manosear. O sea, los, los acosos continuaron. Sí. ¿Lo mismo pasó con tu hija de seis años? Sí, ella comenta también que, bueno, es que pasó otra situación cuando mi niña habla, que él me pega. Yo me salgo de la casa de alguna manera porque siempre era cuestión de que se enojara por X cosa y empezara a golpear a mí. Ahora sí, querer pegarles a mis hijos. ¿Les pegaba a tus hijos? Sí, de alguna manera yo siempre me metía y ahora sí que siempre acababa golpeándome a mí. Yo me metía ahora sí a defenderlos. Entonces, él, este, me, entonces, este, me dice, mi niña, ¿sabes? Cuando nos vamos me puse mal en la calle porque me alcanza y me sigue pegando. En cuanto baja gente de ahí, del camión, aprovecho para irme porque él se alejó. Me dejó y se alejó para, de alguna manera, que no se dieran cuenta que él me estaba pegando. Aprovecho y me llevo a mis niños y me fui caminando. Me empecé a sentir mal. A lo que me comenta ahora la gente que, o sea, que me encontraron ahí en la banqueta tirada. Sí, estaba sangrando. Inconsciente. A ver, mujer, tenemos que aprovechar el tiempo de televisión que es muy breve y que tengo muy poco, por cierto. Tú ya denuncias, te levantaste una denuncia. Él te está amenazando, esto es bien importante que quede claro y que quede grabado aquí en televisión. Él te está amenazando de muerte. Que si tú no retiras esa demanda que Lupita tiene en sus manos, él, pues, te va a matar. Sí. Y además, te amenaza con quitarte a tu pequeñito de 11 años, que él sí es el padre de ese pequeñito. Bien. De alguna manera, le digo, cuando pasa esto, mi niña, al ver a los policías, estaba asustada. Ya cuando empiezo a, digamos, a recobrar el conocimiento. Sí. Ya cuando empiezo a recobrar, escucho su voz de él de alguna manera, como apenas iba reaccionando yo, no alcanzaba a distinguir bien a la gente. Pero agarré y escuché la voz de mi niña, él me empezó a amenazar. Dice, ya llegaron patrullas. Dice, donde, bueno, me dice, groserías. Dice, sí, tú hablas. Dice, voy a matar a los niños. De hecho, esa vez cuando yo me salgo, llevaba a mi bebé en la cangurera. Cuando empiezo a reaccionar, ya no lo tenía yo. De alguna manera, le creía sus amenazas. Él me comentó que ya se los había llevado a mis hijos a la casa. Dice, si tú llegas a hablar, dice, yo voy ahorita rápido a la casa, dice, y no los vuelves a ver. Dice, o es más, dice, a ver si se da, a ver si te da tiempo, dice, a alcanzar los vivos a tus espuincles. Entonces, de alguna manera, pues yo le creí, yo no hice nada, no le dije nada a los policías. A ver, mi vida, traes unos videos ahí que eso es, bueno, yo, la pedofilia verdaderamente debe ser sancionada. Yo creo que más gravemente de lo que ya lo es, que es bastante fuerte. Pero estos videos o DVDs, Lupita, fueron encontrados. ¿Y estos videos son de quién? De él. Cuando yo levanto la demanda, él niega que eran de él. Ajá. Entonces, le empiezan a cuestionar varias cosas. De hecho, le dije a la licenciada, le digo, yo traigo tarjetitas que él me regalaba cuando, digamos, éramos novios. Le digo, mira, aquí tengo las letras de él. Le digo, puede, puede ahora sí que, puede comprobar que esa, esa misma letra es la de, que él me escribía cosas. Entonces, él sigue negando, ya está el último cuando, ahora sí, se ponen a comparar la letra. Le dice, es que sí es su letra. Dice, estos son de usted. Ya después. Bueno, tiene hasta una cámara espía aquí. Ahora, ¿esto es pornografía infantil? Sí. Eso es. Aquí, claramente lo dice. Entonces, él a fin de cuentas ya acepta que sí eran de él, pero dice, no por tener esos videos, dice, voy a hacerle daño a una niña. O sea, todavía comenta eso. De alguna manera, yo le digo a la licenciada, puede ver las películas, hay una que es este de pornografía infantil. Le digo, si él no tiene esa mentalidad de hacerle daño a mi niña, entonces, ¿por qué ve ese tipo de películas? No, y ¿por qué tu hija comenta lo que comentó que le hicieron, no? Le digo que esa vez ve a los policías y ella empieza a decir, dice, es que se lo van a llevar a Beto a los policías. Y yo, de alguna manera, como ella estaba gritando y estaba llorando, él cuando escucha, la empieza a callar. Ya yo le dije que no pasaba nada. Digo, nada más me viene, dice, es que tú tienes mucha sangre. Dice, te vas a morir, mamita. Entonces, este, de alguna manera, para calmarla, yo le dije que no, le digo, no pasa nada. Y una vez me vienen a curar y ahorita se van. Digo, no van a hacer nada. Entonces, dice, no es que yo quiero que se lo lleven a Beto, si no me va a matar. Si yo digo lo que me hace. Y si te va a matar a ti, dice, mira, está sangrando. Si él, si ella dice lo que hace. Ajá. ¿Y qué fue lo que le hizo al final de cuentas? Ese día ya no. ¿Abusó de ella? Ese día ya no, ya no siguió diciéndome nada porque él estaba ahí. De alguna manera, pues, yo ya había negado que él me había pegado. Sin embargo, ellos se quedaron con esa duda del por qué yo estaba sangrando. Él les comenta que porque yo tenía anemia, que siempre me ponía así mal. Entonces, pues, de alguna manera, pues, le creyeron. Entonces, hasta el siguiente día me pongo a platicar con mi niña cuando ya no está. Me pongo a platicar con ella. Me dice que le metía un palo, bueno, en su vagina. De alguna manera, pues, para que no me cuentes detalles. Ya no me cuentes detalles. Mira, el tiempo es muy breve. Y, Lupita, ¿qué hacemos? Rocío, por supuesto que todo lo que ahorita está comentando la señora no está en su declaración. Va a ser muy importante que ella haga una ampliación. Todo el contenido de estos CDs los tenemos que fotografiar. Los vamos a pasar en fotografía para presentarlos. Y, por supuesto, que aparte de los delitos sexuales que ella menciona, hay violencia familiar, por supuesto. Que hay que denunciarla también para efectos de que la autoridad ponga medidas restrictivas al señor y salga de la casa. Perfecto. ¿Tú tienes dónde irte ahora? Eso, ahorita estaba en un cuarto, pero... ¿Aceptas irte a un albergue? Eso es lo que me habían dicho, que me iban a conseguir un albergue, pero... ¿Aceptas nuestra ayuda? Sí. Ya lo tenemos. ¿Aceptas irte con tus hijas? Tenemos que cuidarte. Tenemos que salvaguardar la integridad de tus hijas y la tuya. Mientras investigamos y mientras se levantan las demandas y mientras las autoridades hacen su parte, nosotros, nuestro compromiso y nuestra obligación es cuidar de ti. ¿Aceptas? Sí. ¿Sí? Rato hecho. Lupita. Rocío, pues... Vamos a estar bien pendientes. Por supuesto que sí, darle el seguimiento que el caso merece. Creo que todo es importante. Así es. Y es un compromiso social el que tenemos de poder ayudar a quienes nos piden esa colaboración. Totalmente. Así que cuente con ello. Y bueno, ni digo, Livia, que contamos contigo porque hay que hablar mucho con las pequeñitas. Por supuesto, Rocío, esas pequeñitas requieren apoyo psicológico urgente para poder salir adelante y poder construir una nueva vida llena de amor, que es lo que merecen. Gracias, Livia. Recuerden, señores, fuerte el caso, fuerte el programa el día de hoy, pero aún así, todo en esta vida tiene solución, menos la muerte. Y todas estas son cosas de la vida que tenemos que solucionar. Si Dios usted lo permite, mañana aquí nos vemos en Punto de la Siete. Y mientras tanto, bendiciones para ustedes. Gracias. Gracias.